Hola, hoy es lunes 17 de junio de 2024. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Reinaldo Sondadina toma la palabra de Dios para este día, porque nosotros, los cristianos, más que creer en la suerte, creemos en la bendición que Dios nos ha dado en Jesucristo, el Santo Hijo de la Virgen María. Ahora, escuchemos. ¿Por qué nos dice Cristo esas palabras tan extrañas? ¿Qué es eso de que no le hagamos frente a las agresiones? ¿Es un mensaje de política de no violencia? ¿Es una especie de cobardía, como decía el filósofo ateo Nietzsche? ¿Qué es lo que Cristo quiere con estas palabras? Esas palabras de Cristo, que son las de poner la otra mejilla y todo aquello, esas palabras de Cristo tienen dos propósitos, según alcanzo a entender y lo que he podido ver. Primero, aunque parezca extraño, nos están mostrando el modo de obrar de Dios. Nos están mostrando cómo actúa Dios. Y en segundo lugar, nos están dando la única ruta, óyeme bien, la única ruta de transformación de la historia humana. Veamos estos dos puntos. Dios obra como nos muestra Cristo aquí. Pensemos, por ejemplo, cuántos pecados tenemos. Pensemos cuánta iniquidad ha habido en nuestras vidas. Pensemos lo que está sucediendo en el mundo. Por ejemplo, toda esta perversión de la guerra, o toda esta perversión del aborto, o toda esta perversión de la explotación de los pequeños, los niños, los pobres. No es verdad que muchas veces nos hemos preguntado, bueno, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace nada? Pues da la impresión de que Dios está obrando exactamente como dice el Evangelio de hoy. Es decir, Dios no está respondiendo todo el tiempo en la misma clave que nosotros obramos. Piensa que una persona, por ejemplo, realiza un aborto. Es un médico que de hecho recibe una gran parte de su dinero mensual con sus abortos que hace. Trabaja en eso. Destruyendo a los seres humanos más inocentes. En eso trabaja. De ahí le viene el dinero para su desayuno, para pagar la renta, para pagar su salud, para educar a sus hijos. Vive de eso. Y a esta hora, a esta hora, acaba de salir de realizar otro aborto. Otro ser humano se lava sus manos, se sube a su auto y sale para hacer el mercado porque es día de hacer el mercado. Y no le cae ningún rayo, no viene fuego del cielo que lo devore. Parece que se ha salido con la suya. Dios no le responde en la misma clave. Yo creo que esa frase es importante. Dios no responde en la misma clave de la ofensa. Por supuesto que las cosas tienen consecuencias. Por supuesto que los pecados tienen consecuencias. pero la consecuencia no es inmediata, no es me diste una cachetada, te doy una cachetada. No. De hecho, Dios da tiempo para el arrepentimiento. Y muchas personas, después de cometer muchos crímenes, han llegado al arrepentimiento. Es famoso el caso de un doctor de apellido Nathanson, con TH, Nathanson. Búscalo en internet. Dios no responde en la misma clave. Y aquí viene el otro punto, es que responder en la misma clave, es decir, que a cada cachetada venga otra cachetada, que a cada golpe venga otro golpe, que ojo por ojo, pues lo único que hace es multiplicar la violencia para regocijo de Satanás. Entonces, la única, la única estrategia que realmente puede cambiar la vida del mundo es no responder en la misma clave. Esa es la enseñanza definitivamente. No respondas en la misma clave. Rompe el ciclo, rompe la espiral de la violencia, rómpela. Descubre que hay otro modo de hacer las cosas. Eso es lo que Cristo quiere de nosotros. Y eso es lo que nos propone el Evangelio. ¿Suena raro? Sí. Suena raro, pero es el modo de obrar de Dios y es la única esperanza de la humanidad. Ahora nos corresponde a ti y a mí hacerlo realidad en nuestras vidas. Soy Fray Nelson, te invito, suscríbete, únete a mi canal. Queremos extender la evangelización católica. Tú puedes ser parte. de la evangelización católica. de la evangelización católica. de la evangelización católica. de la evangelización católica. de la evangelización católica.